Bueno, como pueden ver, acá semillitas de clepia corosávica. Observen como la vaina se había empezado a abrir, así que la cosechamos. Miren, tienen estos pequeños filamentos. Esto de a poco se va abriendo, forma como una especie de plumerito. De hecho, acá se puede ver, muy similar a lo que sería el famoso panadero. Y esto hace que el viento las disperse. Así que bueno, ese es su método de propagación. Luego, nosotros vamos a separar todo esto y lo vamos a sembrar. Y acá, como pueden ver, tenemos la planta, tanto en flor como a su vez un gran ecosistema de seres en ella. Hay algunas humillitas dando vuelta, hay algunos pulgóncitos dando vuelta, que no afectan a otras plantas. Y tenemos ahí algunas orugas. Orugas de mariposa morada. Gracias. 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 Gracias.